¡Suscríbete al canal! ¡Recordar! Es volver a vivir Ya tú sabes Cielo del amor Para ustedes con cariño ¡Mandalo Music! ¡Venga! ¡Venga! Te contaron de ti que andas por ahí Con otra mano Por eso me voy Que de tu bolina Y que seas feliz Yo no sé la razón De tu actitud Conjuntida estoy Pensé que ayer Te di mi amor Un muro y verdadero Por tu canso Antes yo te amaba No lo puedo creer Piensas personal Chaura ¿Cómo? ¿Cómo? Ay amor Me contaron por ahí ¿Qué cosa? Que estabas con la otra Eso es mentira Yo me hiciste cachuda No, 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 no Palabras Chismes Palabras que el viento se lo llevan Y aquí está Cielo del amor Y sus innovadores del sur Churritos Muchachitos Guapetones Eso Me contaron de ti que andas por ahí Con otra mano Y lo cantamos todos ¡Cantamos! Por eso me voy Te dejo muy libre Y que seas feliz Yo no sé la razón De tu actitud De tu actitud Conjuntida estoy Pensar que ayer Te di mi amor Un muro y verdadero Amor, 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 amor Por tu canso ¿Qué cosa? Ando yo tomando No lo puedo creer ¿Y cómo dices? Eso es la razón Toma lo que estudio Dame el maluco es tuyo Tampoco en la vida No me lo puedo creer ¡Vuitecita! Toma lo que estudio Dame el maluco es tuyo Tampoco en la vida No me lo puedo creer Eso Para las chicas del consultorio de tal, diseñando sonrisas, chiva, sweet cup, para la gente linda del pichar y el brae, chinglayo, el norte del Perú, costa, sierra y selva del Perú, y las redes sociales, asilo del amor, Mandaro Music, Bumpet, 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 y los chicas del sabor, ahí están los chivonitos, Para Gaby, Rolando, el pichario, claro que sí. Un abrazo para Sayuri Martínez, desde Concepción, lúcete, lúcete, sieno, lúcete. Sego sassy, sego sassy, sego sassy, sego sassy, sego sassy, lleno del amor, pues, es otra cosa. Desde San Martín de Bancoa, reserva central, claro, con sabor, calidad. Bumpetea, 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 Bumpetea. Hoy herida Rodríguez. Los chicos de Botica Parma Rey, un abrazo. Para mi padrino Jarrito Escanto Balmíquez, San Martín de Bancoa. Es otra cosa, por Dios Esto recién empieza Esto se pone bueno, ¿no? Vamos entrando en calor Damas y caballeros ¿Qué tal calidad? ¿Qué tal profesionalidad De Cielo del Amor?